Nos encontramos con Emilio Vera, futbolista del Club Deportivo Estepona. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo llegas al Club Deportivo Estepona? ¿Cómo te entra el gusanillo por el fútbol? A mi hermano, que estuvo en el Estepona, y mi padre me dio consejos y yo dije que sí, que quería entrar. ¿Cuánto tiempo llevas en el Club Deportivo Estepona, Emilio? Seis años. ¿Llevas seis temporadas en el Club Deportivo Estepona y cuántos años tienes? Once. Pues como quien dice, media vida, ¿no? Casi desde que empezaste a andar, ¿no? Sí, empecé a andar aquí en el campo de fútbol. Y Emilio, ¿cuántos entrenadores has tenido en tu carrera deportiva, en lo que llevas jugando en el Club Deportivo Estepona? Siete, ocho. ¿Y de los siete y ocho entrenadores, con cuál te quedas? ¿Quién es el que mejores consejos te ha dado para aprender? Fran Mena. ¿Fran Mena y por qué? Porque él nos enseña mucho y quiere que demos lo mejor de nosotros. Y dentro de tu equipo, ¿quién es el futbolista con el que tú te fijas o el que tú quisieras hacer, el que tú digas? Este nos da un salto de calidad, este es un crack. Dani y Eloy. Dani Román y el portero Eloy. Sí. Dani Román, ¿por qué? Porque es muy rápido, es muy técnico, tiene de todo. ¿Y Eloy? Es muy bueno. Y del entrenador que tiene este año, empezaste con Fran Mena, Fran Mena lo tuvo que dejar por temas laborales, por su trabajo. Ahora estás con Costello, ¿cómo es Costello? Muy bueno, igual que Fran Mena. Este año estáis colocados tercer clasificado, el último partido le ganáis al Málaga 5 a 4, si no me equivoco. Estáis haciendo una gran temporada. ¿Cuál es el objetivo que se marca Emilio Vera con su equipo, con el Alevina? Subir a categoría autonómico. Categoría autonómico, que está difícil, pero está ahí en el camino, ¿verdad? Sí. Tu hermano Antonio juega en el cadete autonómico. ¿Y en qué te fijas en Antonio para tú aprender, Emilio? En su calidad. En su movimiento y cómo juega de espalda, ¿no? Como la pisa, ¿no? El regate que tiene, ¿no? Sí. ¿Y qué consejo te da tu hermano? Que dé lo mejor de mí. Sí, ¿no? Y fuera del Club Deportivo Estepona, ¿en qué futbolista te fijas tú para aprender? En Sergio Ramos. ¿Qué es lo que tiene Sergio Ramos o qué virtudes tiene que tú te fijas para tú seguir progresando? Buen carácter y que lucha todos los balones. ¿Y el primer equipo te gustaría verlo al Club Deportivo Estepona y al Muñoz Pérez? Sí. ¿Y qué futbolista es tu ídolo del Club Deportivo Estepona? Tairu. ¿Tairu por qué? Porque es muy rápido, muy técnico y es uno de los mejores. ¿Y si tú cogieras la velocidad de Tairu y con la calidad que tú tienes? Porque tú tienes desplazamiento de balón, te posicionas bien, eres un líder en la defensa. Si tuvieras la velocidad de Tairu, que es lo que te falta nada más, un poquito de coger velocidad ya sería un crack, ¿no? Sí. ¿Y Emilio, qué te gustaría hacer el día de mañana? Si no, futbolista, cantante. ¿Te gusta la música, no? Sí. ¿Y cuál es tu grupo cantante favorito? Todos. ¿No hay uno en especial que tú digas, este me gusta más que otro? No. ¿No? No. ¿Y en la familia, Emilio, quién te apoya más, quién está más encima tuya para que tú sigas progresando? Mi padre. Tu padre, Antonio, es un hombre de fútbol y te da muchos consejos, ¿verdad, Emilio? Sí. ¿Qué es lo que te dice papá para que sigas más jobrando? Que me parta la cara en el campo y que haga lo que yo sepa hacer. ¿Y el día de mañana te gustaría defender al Club Deportivo Estepona, allí en el Muñoz Pérez, al primer equipo? Sí. ¿Conoces a Álex Carrasco? Futbolista del juvenil, que ahora está en el primer equipo. Sí, sí, sí. Conoce Álex, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora Álex está disfrutando con el primer equipo. ¿Te gustaría el día de mañana? Álex, ahora mismo es el espejo para la cantera, ¿verdad? Sí. Y te gustaría el día de mañana estar en la posición que está ahora Álex Carrasco, ¿verdad? Sí. Y dentro de los estudios de tu colegio, ¿cómo van los estudios, Emilio? Muy bien. ¿Lo puede compaginar con el fútbol? Sí. ¿Los exámenes, todo bien? Sí. Pues nada, Emilio, que se cumplan todos tus deseos, que los estudios vayan bien y que ojalá pronto te veamos de defender la camiseta del primer equipo y si no es del primer equipo es porque esté en otro equipo mejor. Sí. Muchas gracias, Emilio. Adiós a vosotros. Gracias, campeón. Gracias, campeón.